Música 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 Malo de vagina no tengo techo Cadena se en el pecho Tendré lo que me arrasco No creo que me haya chode Con esto que el queso Porque ya me conozco Si que me engancho a todo eso Estoy a mi muy, sin traje lo mía Ya no me fío de nadie Me no te trinche que a fácil me desafío Como mucho pa una noche mami No me cuento como de todos mis ríos Los ojos en el club me piden candy Pus tan chándalos me anivis A la pirámide yo me llamo a su no tandy Eh 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 Ya no me fío de nadie Eh 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 No me cuento como de todos mis ríos Eh 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 Pus tan chándalos me anivis Eh 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 Ese huevo se le hackeado el hospital Aún así me siguen prefiriendo a mi Tu crees que soy una grupi', yo se que no Porque últimamente son taxis No me entrate Como te trato yo Eh 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 Los días me brindan de oye Lo juro Como te trato yo Eh 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 No me entrate Es a mi Y ahora si se que atrever, a toda hora me ha ido bien Pensaba en que estaba tirando el tiempo y aproveche mejor Que aunque no se hacía mi sed, me rendí por temor Que aunque no se pague de cien, por lo menos le he puesto todo Estoy a mi mujer, trae lo mía, ya no me incido de nadie Menos de trinche, que es fácil, que desafío Como mucho pa' una noche mami, con un cuento incómodo, todos me ríos Los ojos en el club me piden candy, puto en chanda, la mía, ni bicho E a mi querido, no me cuento, no me cuento, no me cigo No me cuento, no me cuento, no me cuento, no me cuento Me cuento, no me cuento, y yo me cuento, no, te cuento Como mucho pa' una noche mami, con un cuento incómodo, todos me ríos Puto en chanda, la mía, ni bicho Mi bebé o te cuento, no me cuento, no me cuento Se vente en vez Gracias por ver el video.